¿Qué es el amor? Vivirlo y conocerlo es muy fácil, pero definirlo con palabras resulta difícil. Es como preguntarle a un pez, ¿qué es el mar? El pez contestará, esto es el mar, está por todas partes, me rodea. Pero si insistes un poco y dices, por favor, define el mar, no te limites a señalármelo, entonces el pez tendrá un gran problema. También en la vida de los seres humanos, todo lo que es bueno, lo que es bello y auténtico, solo puede vivirse, solo puede experimentarse. Puede ser todo eso, pero resulta muy difícil definirlo, hablar de ello. La lástima es que solo lleva hablándose cinco o seis mil años sobre algo que los seres humanos deberían vivir, algo que están destinados a vivir. Se habla y se discute sobre el amor, se cantan canciones de amor, se entonan cánticos religiosos de amor, pero el amor en sí no tiene espacio en la vida de los seres humanos. Si profundizamos en el hombre, descubriremos que no existe palabra más falsa en su vocabulario que amor, y lo más penoso es que se piensa que quienes realmente han falsificado el amor, quienes han impedido que fluya el amor, son sus creadores. La religión habla del amor, pero la clase de amor que ha rodeado al hombre hasta ahora, solo ha servido para cerrar todas las puertas al amor en su vida. En este sentido, no existe una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente, entre India y Estados Unidos. El caudal del amor aún no se ha manifestado en los seres humanos, y le echamos la culpa al hombre, o le echamos la culpa a la mente. Decimos que los seres humanos son malos, o que la mente envenena, y por eso no fluye el amor en nuestras vidas. La mente no envenena. Quienes dicen que la mente es un veneno, lo que han hecho es envenenar el amor, y no dejar que nazca. En este mundo, nada es venenoso. Nada es venenoso en la creación. Todo es néctar. Son los seres humanos quienes han transformado ese néctar en veneno. Y los mayores culpables son los llamados maestros, los santones y los santos, la gente que se considera a sí misma religiosa. Es muy importante comprender esto, y con todo detalle, porque si no se ve con esta claridad, no hay posibilidad de que exista el amor en la vida de ningún ser humano. Seguimos utilizando las mismas cosas que han impedido que el amor naciera como cimiento del propio amor. En el transcurso de los siglos se han repetido y reiterado principios completamente erróneos, y no logramos ver sus valios fundamentales, precisamente porque no cesa la repetición. Todo lo contrario, se considera que los seres humanos se equivocan, porque son incapaces de cumplir los requisitos de esos principios. El ser humano actual es el producto de una cultura con una antigüedad de 5, 6 o 10 mil años, pero se culpa de los errores al ser humano, no a la cultura. El hombre está podrido, pero se elogia la cultura. Nuestra gran cultura, nuestra gran religión, todo es grande, y este ser humano es el fruto que ha dado. El hombre se equivoca y debe cambiar. Nadie se atreve a levantarse y preguntar si no serán la cultura y la religión lo que ha llegado a imbuir a los seres humanos de amor en el transcurso de esos 10 mil años, y si no es allí donde realmente reside el error. Si el amor no ha evolucionado durante los últimos 10 mil años, ¿qué posibilidad existe, basándose en la misma cultura y en la misma religión, de que el amor llegue a imbuir a los seres humanos en el futuro? Lo que no se ha conseguido en los 10 mil años transcurridos, tampoco se logrará en los próximos 10 mil. El ser humano del mañana será el mismo que el de hoy en día. Los seres humanos siempre han sido así, y así seguirán siendo, y, sin embargo, continuamos ensalzando nuestras culturas y nuestras religiones, ensalzando a los santos y los santones. Ni siquiera estamos dispuestos a plantearnos que nuestra cultura y nuestra religión pueden tener fallos. Pues yo quiero deciros que sí los tienen, y la prueba es el ser humano de hoy en día. ¡Suscríbete al canal!